Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Domingo 2 de octubre, año 2022. Les habla el suscrito señor Jesús María Enríquez, líder social comunitario, defensor de derechos humanos, activista político, miembro de la acción comunal de mi barrio, actualmente dignatario de la Junta Comunal, en el cargo de coordinador del Comité de los Derechos Humanos. Amigo, voy a referirme precisamente a la doctora Francia Márquez, quien debe de estar agradecida de ser la vicepresidente de la República de Colombia. Yo me hubiese gustado ser vicepresidente agradecido con mi país. Prácticamente sería el esclavo de Colombia, de todos los colombianos. Pero noto la arrogancia y la prepotencia de Francia Márquez. Se molesta por todo, ha denunciado a Marbel, ha denunciado a Polo Polo y a todo el mundo. ¿Por qué sorprende ella misma del color de su piel? ¿Será que ella quiere el síndrome de Michael Jackson, despimentarse su piel negra y colocarla blanca? Eso es imposible, eso sería ridículo de parte de la doctora Francia Márquez. Más bien, la invito a que reflexione y se calga un poco. Si le dicen negra fea, si le dicen negra maluca, coge la suave, coge la suave. De todas maneras, tú eres mujer, eres elegante y tu color de piel no te ofende. Los negros también valen, los negros también tienen importancia y relevancia. Pero si hablamos de discriminación y hablando de frente, pues discriminan más ustedes los de piel negra que los de piel blanca. Así de sencillo. Hay que decir las cosas de frente y con la verdad absoluta para ir moderando, para ir corrigiendo y para hacer una mejor sociedad en Colombia. Para que no nos señalen y nos discriminen y nos digan narcotraficantes, ni guerrilleros, ni paramilitares, ni corruptos. Por eso tenemos que ser buenas personas. Tenemos que tener honestidad. Y ustedes los gobernantes, incluyendo a Gustavo Petro Rego y a Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, que se moderen un poco, o sea, conducten y piensen que todos somos colombianos. Dejen el odio y el fastidio. Vamos a aceptarlo. Petro no me acepta a mí por mi manera de ser. Los petristas no me aceptan a mí por mi manera de ser. Los uribistas no me aceptan a mí por mi manera de ser. Los corruptos menos, los guerrilleros menos y los paramilitares menos. ¿Por qué? Porque soy un hombre honesto y bueno, un hombre sincero ya. Por algo me llamo Jesús María, Jesús María Enríquez. Me gusta decir la verdad. No soy hipócrita. Y por eso le digo a Francia Márquez. Si te dicen negra, entonces me vas a denunciar en la fiscalía. Modérate, por favor, ya. Ustedes son afrodescendientes. Todos conocemos la historia. Llegaron en situación de esclavitud. Unos a la fuerza, otros voluntariamente. No han podido regresar al África. Yo creo que más nunca lo van a hacer. Aquí en Colombia se quedan amañados. Este es el mejor vividero del mundo. Pero Francia Márquez, no te molestes por lo que te digan negra. También te estoy viendo un poco opacada. Hablabas bastante como candidata, pero ahora que eres la vicepresidenta, como que has perdido el norte, el rumbo. Me ofrezco para ser tu asesor, tu asesor de cabecera. No importa que tu compañero, el amigo tuyo y el papá de la ministra, se moleste, que sea celoso. No, yo voy y te colaboro gratuitamente. Lo mismo para Gustavo Petro y para el Pato Histórico. Porque necesitamos sumarnos. Aquí todas las ideas valen. La del peruquero, la del zapatero, la del lechero, la del panaredo. Y la de todos. Todos tenemos que estar unidos y aportar ideas. Necesitamos Wi-Fi gratis en todo Colombia. Pero gratis es gratis. ¿Ok? En los parques, en las tiendas, en los supermercados, en los mercados públicos, en los restaurantes, en los bares, en las cantinas, en discotecas, en los teatros, en los hospitales, en las clínicas. Debe haber Wi-Fi gratis, sin clave, todo libre. Que el que llegó se conectó ya instantáneamente. ¿Ok? Pero también necesitamos bajar los impuestos. También necesitamos que los servicios públicos domiciliarios, por lo menos para las víctimas, sean totalmente gratis. Para las víctimas en situación de desplazamiento cortado. Esa es mi propuesta. Ya tengo 59 años de edad. Ahora, creo que si el pueblo se lo propone, podríamos ser el reemplazo de Petro. O sea, por las buenas o por las malas. ¿Ok? Puede ser como el pueblo decida. Porque es que el pueblo es el que decide. Si el pueblo dice por las malas, es por las malas. Si el pueblo dice por las buenas, es por las buenas. Si el pueblo dice que es con democracia, es con democracia. Pero que lo diga el pueblo, no que lo diga Francia Márquez, ni Petro, ni Álvaro Uribe, ni ninguno de ellos. Somos nosotros los que tenemos el poder. La soberanía popular radica en el pueblo. Y el pueblo es Jesús María Enríquez. Y Jesús María Enríquez es el pueblo. Ok. Francia Márquez, atemperate un poco. Gustavo Petro, piensa más en el pueblo colombiano, por favor. Vas a cumplir dos meses y todavía no has arrancado. No hay una política. No la hay. Discurso, discurso y discurso. Y bla, 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 bla. Pero en hechos concretos ni nada. Bueno, el hecho concreto eran los invasores, ¿no? Que querían invadir, que querían apropiarse de las propiedades. Privadas, de las propiedades ajenas. Y lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno no se toca. Lo ajeno se deja quieto. ¿Ok? Y la administración pública se respeta. La administración pública se respeta. El Estado Social de Derecho priva sobre todas las cosas. ¿Ok? Así que, a cumplir las órdenes judiciales, a cumplir las órdenes de reintegro, a captar los mandamientos de los jueces y a dejar la corrupción y la Procuraduría que se ponga a pila, porque es una entidad que está filtrada de corruptos. En la Procuraduría también hay corruptos. Se lo digo yo, Jesús María Enrique. Francia Márquez, te quiero mucho. Y, por favor, nada de fiscalía, porque te digan negra. ¿Ok? ¡Gracias por ver!